¡Venga! ¡El calentado! ¡Que sigan brincando nuestro marco! ¡Que suenen los cascabeles! ¡Y que sigan luciendo en los peloridos de noche! ¡Venga! ¡El saludo especial! ¡A los grandes! ¡A los viejos del carnaval! ¡A don José Castillo! ¡A don Pacho López! ¡Al señor Juan Gómez! ¡A los grandes! 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 ¡A los ¡Mariana! 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 ¡Mariana!